A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un video de análisis técnico diario elaborado para el día 6 de septiembre del año 2022. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde los cambios más relevantes al finalizar la jornada se establecen en el periodo diario de la acción del Grupo Energía de Bogotá y en el mismo marco de tiempo en la acción de Terpel. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a este recorrido técnico diario. En esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción de Terpel, que habría abandonado su tendencia bajista en este marco de tiempo, incluso con un incremento importante en su volumen de operaciones. Su primer nivel de soporte quedaría ubicado en los 7800 pesos, esta congestión que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 8500 pesos. Para su marco de tiempo diario se establece una estructura alcista. La acción del Grupo Energía de Bogotá que habría abandonado su desplazamiento alcista en este marco de tiempo, soporte técnico quedaría ubicado en los 1800 pesos, este nivel que vemos en esta zona y que al mismo tiempo presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal. En cuanto a su zona de resistencia más cercana quedaría ubicada en los 2050 pesos. Para su marco de tiempo diario se establece una estructura lateral. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 1800 pesos. Continuamos este recorrido técnico diario con el índice MSCI Call Cap que ya completa dos días en poder de la demanda, soporte técnico ubicado en los 1220 puntos y un nivel de resistencia demarcado en 2950 puntos. Lo que antes fuese un nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia. Para este marco de tiempo la tendencia permanece bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria con un nivel de resistencia técnico ubicado en los 36 mil pesos y un soporte técnico cercano a los 33 mil pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. Proseguimos este recorrido técnico con la acción de BHI que esta semana la invitamos a nuestros recorridos técnicos diarios, soporte técnico quedaría ubicado en los 220 pesos, demarcado por la sombra de esta vela y una resistencia ubicada en los 240 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y ajustada al mismo tiempo a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario la tendencia continúa siendo bajista. La acción del Banco de Bogotá con un soporte técnico diario demarcado en los 36 mil 900 pesos y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 41 mil 500 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia bajista. La acción de la BBC con un soporte técnico diario ubicado en los 8 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia demarcada en los 8 mil 500 pesos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. La acción de Celsia con un soporte técnico diario ubicado en los 3 mil 200 pesos, esta congestión que vemos en esta zona y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 3 mil 450 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia. Para este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria que ya completa cuatro días en puerta de la demanda, soporte técnico quedaría ubicado nuevamente en los 3 mil 500 pesos, esta congestión que vemos en este nivel y una resistencia cercana a los 3 mil 750 pesos. Lo que antes fue su zona de soporte se convertiría ahora en un nivel de resistencia técnico. Para este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. La acción de Canacol que sigue conservando como soporte técnico diario los 8 mil pesos y una zona de resistencia técnica demarcada en los 8 mil 500 pesos. En su marco de tiempo diario continúa la tendencia bajista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria que sigue conservando como soporte técnico los 19 mil 300 pesos y una resistencia ubicada en los 20 mil pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su HEMA de 40 días. Para este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. La acción de Ecopetrol que sigue conservando como soporte técnico diario los 2 mil 200 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 2 mil 500 pesos. Para este marco de tiempo se conserva la estructura lateral. La acción de ETB con una zona de resistencia técnica ubicada en los 170 pesos, este nivel que vemos en esta zona y como el activo se mantiene en mínimos históricos aún no cuenta con niveles de soporte técnico. Para este periodo diario se mantiene la tendencia bajista. La acción del Grupo Olivar con una zona de soporte técnico ubicada en los 50 mil pesos y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 56 mil pesos. Esta congestión que vemos en esta zona ya muy cerca a su HEMA de 20 días. Para este marco de tiempo se conserva la estructura bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria con una resistencia técnica diaria ubicada en los 10 mil 500 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 9 mil 700 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia bajista. La acción del Grupo Surordinaria con un soporte técnico diario ubicado en los 35 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su zona de resistencia más cercana estaría ubicada en los 42 mil 500 pesos, que sería la parte superior de su estructura. En este marco de tiempo continúa el desplazamiento lateral. La acción de ISA donde la oferta permanece en control. Soporte técnico para este marco de tiempo diario estaría ubicado en los 18 mil pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 19 mil pesos. Este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas. Para su marco de tiempo diario la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Mineros con una resistencia técnica diaria ubicada en los 2 mil 100 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su HEMA de 40 días. En cuanto a su soporte técnico más cercano estaría ubicado en los 1850 pesos. En su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción del grupo Nutresa con un soporte técnico diario ubicado en los 36 mil 600 pesos y una zona de resistencia cercana a los 43 mil 700 pesos. Para su marco de tiempo diario se conserva el desplazamiento lateral. La acción de Preferencia Laval que establece una resistencia técnica diaria ubicada en los 670 pesos que se establece por estas dos velas yuxtapuestas y como el activo se mantiene en mínimos históricos aún no cuenta con niveles de soporte técnico. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia con un nivel de soporte técnico ubicado en los 30 mil pesos y una zona de resistencia técnica ubicada en los 33 mil pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alcemento Zargos con un soporte técnico diario ubicado en los 2 mil 220 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 2 mil 650 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 20 días que es el promedio de color azul. Para este periodo de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana con una zona de resistencia técnica ubicada en los 16 mil pesos y un soporte técnico demarcado en los 15 mil pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alba Vivienda que sigue conservando como soporte técnico los 30 mil pesos y una zona de resistencia ubicada en los 31 mil 500 pesos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos que viene marcando un decrecimiento en su volumen de transacciones, soporte técnico ubicado en los 6 mil 500 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 7 mil pesos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Algrupo Sura con un soporte técnico diario ubicado en los 15 mil pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos vídeos para este marco de tiempo y que incluso presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal. En cuanto a su zona de resistencia más cercana estaría ubicada en los 16 mil 600 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo se conserva la estructura lateral. Finalizamos este recorrido técnico diario con la acción de Promigaz, resistencia técnica ubicada en los 5 mil pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia. En cuanto a su soporte técnico más cercano estaría ubicado en los 4 mil 500 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia continúa siendo bajista. Esto es todo para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co